Cientos de maestros de nivel medio superior tomaron las calles el sábado pasado en protesta por la falta de cumplimiento de sus derechos laborales, principalmente en el sistema de Cebeta. Sabemos que esta marcha es una marcha pacífica, los maestros de la sección 26 somos un grupo organizado, no queremos afectar lo que es el trabajo en las aulas, puesto que hoy es un día no hábil y estamos haciendo este tipo de movimientos porque queremos llegar a una solución, queremos que nuestros compañeros tengan la solución lo más pronto posible. Los docentes y personal administrativo caminaron desde Morelos y Boulevard en Riverde y llegaron a la plaza principal para encabezar un mitin donde lanzaron exigencias al gobierno federal. Pues mira, yo creo que las negociaciones en el gobierno federal no son tan trascendentes, puesto que hoy tuvimos que hacer este tipo de movimiento para que el gobierno voltee a poner atención en este nivel y que lo atienda lo más pronto posible. Mira, el día de hoy estamos convocando al nivel medio superior, vienen compañeros de Ciudad del Maíz, de Cárdenas, de San Siro, de Cerritos, Ciudad Fernández y el municipio de Río Verde. Son alrededor de siete municipios que cuentan con el nivel medio superior en la región media. Este evento se realizó además en Matehuala, Ciudad Valles y la capital potosina. Mira, la intención de este movimiento es que el gobierno federal tome cartas en el asunto a las necesidades y peticiones que estamos haciendo. No estamos pidiendo algo que esté fuera de lo que nos corresponde, simplemente estamos exigiendo lo que por ley debemos de tener. Una de las peticiones más importantes y relevantes es el pago de los salarios en tiempo a los compañeros de este nivel medio superior, ya que hay algunos compañeros que tienen hasta un año laburando y no se les ha emitido el pago de su servicio. La protesta exige pacificación, aplicación de plazas vacantes, pago de sueldos y compensaciones, entre otros más. Para Noticieros Cable RV, Enrique Rodríguez. Noticieros Cable RV, Enrique Rodríguez.